Las administraciones llevan dos años tomándole el pelo a los leoneses. Lo ha dicho hoy Comisiones Obreras, que ha recordado que hace exactamente dos años una gran manifestación recorría las calles de la ciudad para pedir un futuro para esta tierra. El sindicato quiere llamar a la movilización y recorrerá la provincia para acercarse a los trabajadores, asesorarles e informarles. Hoy ha presentado su sede itinerante que llegará a todos los polígonos industriales y que ha comenzado en el Parque Tecnológico como símbolo de la transformación que necesita la provincia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, es 3 de febrero de 2022. Actualizamos lo primero los datos de contagios de coronavirus, una enfermedad que deja cuatro nuevos fallecidos en los hospitales de la provincia. Suben también los contagios. Ayer se firmaron 586 y hoy hay 630 más. La incidencia acumulada sí baja notablemente y se sitúa en los 2.272 casos por cada 100.000 habitantes. Los sindicatos consideran que el descenso en la temporalidad en las nuevas contrataciones hacen ver que hace falta una reforma laboral. Un ejemplo de consenso a juicio de comisiones obreras en tiempos de enfrentamiento podría haber sido mejor, pero es un paso, dicen, para mejorar la calidad del empleo. La Bañeza apostó hace tiempo por los grafitis como una de expresión artística, pero que ahora ha visto reconocida su calidad. Dos de ellos, de Bífido y Socram, han sido reconocidos como parte de los 100 mejores murales del mundo. El público premiará el mejor del año, pero estar en la lista ya es todo un reconocimiento para estas muestras de arte urbano, arte hiperrealista o mensaje crítico contra la censura. En deportes hablaremos del Ademar, que ha recuperado su mejor versión para ganar con contundencia al balonmano Nava. Nueve goles de diferencia, con los que prácticamente dejan sellado el pase a la fase final de la Copa del Rey, a falta de la vuelta el día 9 en Cancha Segoviana. La mejoría en defensa, los contraataques y la dirección de Viruslash fueron determinantes ante un rival que, eso sí, sumó 16 pérdidas en ataque. En cuanto al tiempo para mañana, se esperan precipitaciones y cielos nubosos en la mayor parte de la provincia, aunque con pocas precipitaciones. Pueden ser, eso sí, de nieve a partir de los 1.400 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán similares, experimentarán cambios ligeros y las máximas descenderán. Oscilarán entre los dos grados negativos y los 13 positivos. Sigue sin ceder la curva de fallecidos en los hospitales de la provincia por coronavirus. Sumamos cuatro más este jueves y hoy también suben los contagios. Ayer se confirmaron 586 y hoy 630 casos más. La incidencia acumulada está, eso sí, en claro descenso, situada en 2.272 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos ahora del paro que ha aumentado en León en 200 personas, pero refleja 8.657 desempleados menos que hace un año. Son unos datos que tienen distintas interpretaciones y que abordamos ya de la mano del presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, que nos atiende en directo a través de videollamadas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Lo primero, antes de nada, ¿cómo valora esos datos? Bueno, pues yo le valoraría positivo. Positivo en el sentido de que, bueno, en el descenso, en el paro, esos 8.657, esa disminución de un 24,99%, pues es positivo. Independientemente de esos datos hay que pensar que todavía estamos hablando de casi 26.000 personas en las oficinas del paro. Es una cifra desorbitada. El sector servicios. El sector servicios en el mes de enero siempre le afecta mucho, pues porque sacaban contratos, porque sacaban una serie de cosas. Bueno, yo creo que ante eso lo que tiene que hacer el gobierno y las partes responsables es que el tejido empresarial necesita confianza y esa confianza nos la dan la tranquilidad. Una nueva, una normativa ordenada, pausada, ver que nuestros gobernantes actúan de una forma coordinada. Bueno, todas esas medidas que estamos un poco siempre demandando desde el mundo empresarial, porque al final estamos pasando por momentos muy delicados y es entre todos de la forma en que podamos llevar esto hacia adelante. La provincia es una provincia que, independientemente de todas las debilidades que tiene, tiene una más añadida. La minería afectó muchísimo, el sector agrícola también afectó mucho en su momento y hay sectores que hay que intentar ahora regalzarlos y animarlos entre todos. Y yo creo que eso es solo de una forma conjunta como podemos llevarlo a cabo. Ha descendido la temporalidad de los nuevos contratos, algo que a juicio de los sindicatos que hemos visto en el sumario es un síntoma de la necesidad de esa reforma laboral. No sé si usted lo cree así también. Sí, yo creo que también. Yo creo, bueno, sobre todo con respecto a la reforma laboral hay un aspecto que es importantísimo. El hecho de la concertación entre la parte sindical y la parte del mundo empresarial que nos hayamos puesto de acuerdo, que se busquen medidas de estabilidad. A mí me parece que es lo más importante que el mundo sindical y el mundo empresarial esté de acuerdo en esta reforma laboral que se está llevando a cabo. Es una reforma laboral que viene de un escenario marcado por la pandemia. ¿Cuáles son los principales puntos, los principales cambios que debe abordar una reforma en el mercado laboral actual? Bueno, yo creo que están perfectamente diseñadas todo lo que respecta a esa flexibilidad laboral, tanto interna como externa, a través de los ERTE, la reducción de las indemnizaciones a los 30 días o la eliminación de aquellos salarios que son de tramitación, es fundamental y básico para generar actividad económica y para que las empresas tengan el oxígeno suficiente para continuar. Y después hay algo también muy importante, la prevalencia de la negociación colectiva, es decir, por encima del convenio de empresa. En la provincia de León hablamos de empresas muy pequeñas, mucha micropyme y el convenio de empresa no le beneficia. Interesa ir más a un convenio de carácter sectorial donde nos podamos arropar todos. Pues muchas gracias Javier Cepedano por atender, como siempre, la llamada de la 8. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Como les decíamos, los sindicatos consideran que el descenso de la temporalidad de los nuevos contratos que reflejaron los datos del paro de ayer son un primer síntoma positivo de la necesidad de la reforma laboral. Un ejemplo de consenso a juicio de comisiones obreras en tiempos de enfrentamiento. Podría haber sido mejor, pero es un paso, dicen, para mejorar la calidad del empleo. Vivimos un momento en este país difícil, donde parece que es más difícil que nunca llegar a acuerdos. Bueno, pues si fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha, si patronal y sindicatos hemos encontrado un término medio donde podemos avanzar, podemos modernizar la economía española y podemos transformar el mercado laboral, pues yo creo que eso deberíamos de verlo con esperanza y no como otro elemento más de enfrentamiento y confrontación. La reforma laboral trae novedades que Comisiones Obreras quiere hacer llegar a los trabajadores. Por eso pone en marcha su sede itinerante. Es una oficina móvil que recorrerá todos los polígonos industriales de la provincia para llamar también a la movilización. El primer punto elegido ha sido el Parque Tecnológico de la Capital como ejemplo de la transformación que necesita la economía provincial. Si se critica el centralismo de las instituciones, hay que predicar con el ejemplo. Por eso Comisiones Obreras se acercará a los trabajadores en sus propios centros, irá al medio rural, a los polígonos industriales para informar, asesorar y movilizar. Y en ese sentido vamos a llamar a la movilización del conjunto de la clase trabajadora leonesa en todos los pequeños pueblos para que se inicie ya un proceso global de la clase trabajadora que obligue por fin a las administraciones y a las fuerzas políticas a dejar de mentiras, dejarse de mentiras, dejarse de excusas, dejarse de promesas. Pasado lo peor de la pandemia con la perspectiva de una normalidad en el horizonte, el sindicato quiere recuperar reivindicaciones que las administraciones, dice, ha ignorado desde la manifestación de febrero de 2020. Han pasado dos años y lo único que han hecho es tomar el pelo a la ciudadanía y evidentemente el movimiento sindical, el sindicalismo de clase no se va a quedar parado. La reforma laboral trae un nuevo escenario en un panorama ya marcado por esa pandemia. Comisiones Obreras asegura que es el momento de la transformación económica de León. Por eso comienza su itinerancia en el Parque Tecnológico, como símbolo de apuesta por innovación y tecnología. Pero claro, precisamente la innovación y la tecnología es algo que tiene una responsabilidad profundísima en las administraciones y los poderes públicos. No puede dar apuesta por la modernización sin administraciones que apuesten por este territorio. Frente a una campaña de romería y propuestas sin sentido, según el sindicato, prometen llegar hasta donde haga falta para conseguir proyectos concretos. El Parque Tecnológico además ampliará su capacidad en el futuro. La ampliación pactada entre la Junta y el Ayuntamiento de León permitirá crear 40 parcelas nuevas. Los planos que hoy publica Diario de León muestran la expansión entre la vía del tren y la Ronda Sur. Serán más de medio millón de metros cuadrados que permitirán duplicar las 32 hectáreas actuales. De esta forma se asegura terreno para las empresas tecnológicas o biofarmacéuticas que se están yendo a otros territorios por falta de suelo. El polígono berciano de El Vallo albergará un clúster en el que empresarios alemanes invertirán 113 millones de euros. Se dedicará a proyectos verdes y de economía circular y creará 270 empleos. Así lo espera el actual consejero de Fomento. Muy importante de compra de 90 hectáreas en el polígono del Vallo para establecer un clúster alemán que son varias empresas, hasta siete, empresas de distinto tipo en el ámbito de las renovables y de las energías y de las nuevas tecnologías, del grafeno, nuevas tecnologías de los últimos avances en materia de sostenibilidad y que bueno, es un proyecto de ilusión para el vierzo, de ilusión, por lo tanto, lo que le va bien al vierzo le va bien a la provincia de León. Repasamos a continuación cómo se está desarrollando la campaña electoral este jueves. Les recordamos que el orden de partidos y el tiempo dedicado a cada uno no responde a criterios informativos sino a las directrices de la ley electoral. El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, garantizó Jim Villadangos que defenderá las infraestructuras y proyectos pendientes para la provincia. Algo habrá sucedido para que Castilla y León, para que León en especial haya sufrido como ningún otro territorio de España la despoblación. Algo habrán hecho ellos que llevan gobernando 35 años para que aquí no hayan venido industrias suficientes para crear empleo, para crear riqueza, para el desarrollo de nuestras infraestructuras también. Miren, claro que hay mucho por hacer, claro que hay infraestructuras pendientes, decisivas, pero León tiene un enorme potencial y desde luego nosotros tenemos muy claro que gobierne quien gobierne en Madrid, vamos a defender a León y a Castilla y León y vamos a, reivindicar nuestras infraestructuras y vamos a defender que Torneros se desarrolle, que Villadangos se potencie y vamos a defender que las infraestructuras pendientes, sí, algunas desde hace demasiado tiempo se realicen, pero lo que necesitamos por fin es un gobierno autonómico que apueste por esta tierra. Plantean desde el PSOE un nuevo modelo de reindustrialización que se apoye en la economía circular. Una de las primeras decisiones que tomaré a partir del 13 de febrero será convocar a los agentes económicos y sociales para poner en marcha unos presupuestos ambiciosos, los que necesita esta comunidad y para diseñar con ellos, con la participación de los sindicatos, con la participación de los empresarios, con la participación de todos los partidos políticos, nuestro propio plan estratégico, nuestro propio plan para aprovechar los fondos europeos para hacer esto, lo que ustedes ven, generar empleo, industrializar y reindustrializar. Tudanka también aseguró que las sensaciones y expectativas son buenas en esta campaña de las elecciones del 13 de febrero. El Partido Popular ha explicado que el polígono de Villadango se va a ampliar en más de 100 hectáreas. Esta se convertirá en una zona industrial de referencia en el noroeste y puerto seco del puerto de Gijón. El candidato a las Cortes en León ha explicado que Torneros, por otra parte, está condenado por culpa del gobierno central. Y por tanto ha enterrado Torneros y tienen todavía la desfachatez de decir que es que la Junta lo paraliza, distrae la atención con un trámite ambiental que va a terminarse muy próximamente y que está pendiente precisamente de un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que es del gobierno de España, pero que es igual, aunque lo emita y salga, es igual. El proyecto que ha hecho este gobierno es un proyecto de una superficie logística sin cargadero ferroviario, por lo tanto ha descafinado, ha muerto Torneros. Han criticado los mensajes catastrofistas de otros partidos sobre el futuro de la provincia. Están haciendo mucho daño a esta provincia porque están originando que efectivamente la Junta de Uso vaya porque crea que no hay oportunidades y aquí sí hay oportunidades, claro que hay oportunidades, hay oportunidades de empleo especializado y no especializado y tuvimos hace dos días una reunión con las mujeres empresarias, con 13 mujeres empresarias y todas nos decían lo mismo, nos las vemos y las deseamos para contratar a personas especializadas y no especializadas, las tenemos que traer de fuera. El PP se muestra preocupado por el asentamiento de la población joven en el mundo rural y por ello fomenta ayudas para la compra y el alquiler. La candidata por Ciudadanos en la lista de Valladolid, Verónica Casado, ha hecho hoy campaña en el Bierzo. En su visita a las médulas ha reivindicado el transporte sanitario como básico para la comunidad. Acompañada por la candidata en la lista de León, Ana Carlota Amigo, la exconsejera de Sanidad ha reivindicado la preocupación de su partido por el sistema sanitario, sobre todo, ha dicho, cuando otros mienten. Cuando decimos que vamos a abrir todos los consultorios y además en menos de 48 horas vamos a dar atención. Cuando se dice que vamos a hacer una ley, cuando todo el mundo tenemos por ley el derecho al médico y a la enfermera. El candidato de UPL a presidir la Junta, Luis Mariano Santos, ha centrado hoy su mensaje en el sector primario denunciando el problema de precios para agricultores y ganaderos. Lo que nadie está diciendo es que los pobres están vendiendo sus productos prácticamente al coste que les cuesta producirlo y por lo tanto nosotros creo que ahí tenemos que lanzar un mensaje de apoyo desde las instituciones. Entonces apoyo también en este caso al relevo generacional en el campo y apoyo también a la mujer rural. La candidatura leonesista ha recorrido esta mañana varias localidades del sur de la provincia. Este jueves nos deja otros asuntos que les contamos a continuación en formato breve. Comisiones Obreras denuncia una actitud negligente de la Consejería de Educación en la cobertura de las bajas del profesorado. En un comunicado el sindicato asegura que esta situación está generando graves problemas en los centros educativos que están viviendo situaciones insostenibles que provocan la desatención del alumnado y el deterioro de las condiciones del profesorado. Consideran que la situación se agrava en infantil y primaria y en los CRA. San Andrés y Adif se han sentado a evaluar las deficiencias en las obras del tren a su paso por el municipio. La alcaldesa Camino Cabañas ha insistido en que el administrador ferroviario aborde el soterramiento con fondos europeos. Entre otros asuntos se han tratado los problemas de permeabilidad, la falta de infraestructuras o las fechas para tirar el puente de trabajo y abrir el de San Juan de Dios. Adif aseguró que acelerarán los procesos. El Senado aprueba una moción presentada por el popular leonés Antonio Silván para bonificar el peaje de la AP66 con 45 millones de euros. El objetivo es reclamar al Gobierno esta cantidad para lograr en el Huerna un efecto similar al que se aplicó el pasado verano en la AP9, en Galicia. Silván aludió a los agravios territoriales que llevan a aislar la periferia del país, mientras que el PSOE se abstuvo entre críticas a la nula gestión en la materia del PP cuando gobernaba. Es el momento de saber dónde estará esta tarde el radar móvil en León Capital y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en San Juan Bosco, de 5 y media a 6 y cuarto en la Avenida Europa, de 8 menos cuarto a 8 y media en la Avenida Portugal y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en Fernández Ladreda. Vio León te avanza los deportes. Es tiempo ya para el deporte. La mejor versión de la de Mar deja al equipo prácticamente clasificado para la fase final de la Copa del Rey. El cuadro de cadenas pasó anoche por encima del balonmano Nava desde una gran defensa que dejó sin opciones a su rival. Protagonismo para los hermanos Pérez Arce, máximos goleadores de cada equipo y nueve tantos de renta para la vuelta en cancha segoviana. Volvió la mejor en versión de la de Mar. Le hacía falta un partido así con sus señas de identidad en defensa para correr y pasar por encima del balonmano Nava a base de contraataques. En ningún momento el cuadro segoviano se acercó en el marcador con diferencias de los de cadenas que llegaron a los 10 goles. Un encuentro que permitió incluso rotaciones para poner la primera piedra en un mes decisivo para que el equipo recupere el tiempo perdido en la primera vuelta. Al final una diferencia de nueve goles 32-23 que deja prácticamente en setenciada la eliminatoria para el partido de vuelta en Nava de la Asunción y poder estar en la fase final de la Copa del Rey de Antequera. Bueno yo creo que los chicos han estado muy intensos en defensa sobre todo en el primer tiempo en el que les hemos dejado en diez goles y ahí hemos tenido balones para recuperar balones y hacer contraataques es donde brilla el equipo. Hemos perdido 16 balones en ataque en el cómputo global del partido y así no puedes ganar, no puedes competir, no puedes competir. No tenemos ni por el forro el nivel de la primera vuelta y tenemos que espabilar en la liga obviamente. La eliminatoria prácticamente está perdida. Que es algo muy significativo y muy bueno para el equipo que están. Los 16 jugadores que hemos fichado la primera vez que están juntos. La victoria más contundente de la temporada como mejor inyección de moral para remontar posiciones en liga. De momento la primera batalla este sábado en cancha del colista de la Sobal. Y la cultural ha confirmado cuatro positivos por COVID en su plantilla y ha pedido el aplazamiento del partido de Santander de este sábado contra el Racing. El club ha suspendido los entrenamientos a la espera de más pruebas. Los jugadores afectados se encuentran en sus domicilios sin síntomas importantes. El próximo rival de los leoneses ya tuvo que aplazar por varios positivos su último partido frente al Deportivo de la Coruña. Los cielos mañana a viernes estarán nubosos o cubiertos con posibles precipitaciones que podrán ser de nieve a partir de los 1.400 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán similares, experimentarán cambios ligeros mientras que las máximas descenderán. Los termómetros oscilarán entre los dos grados negativos y los 13 positivos. Hace tiempo que La Bañeza apostó por los grafitis como una expresión artística que además de ser un reclamo turístico ha visto recompensada su calidad. Bífido y Sócram han sido reconocidos como parte de los 100 mejores murales del mundo. El público premiará el mejor del año, pero estar en la lista ya es todo un reconocimiento para estas muestras de arte urbano, arte hiperrealista o mensaje crítico contra la censura que ha localizado a través de las redes sociales Street Art Cities, la mayor comunidad de arte urbana del mundo. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video.